Día 21, del reto de 21 días para activar el poder de la gratitud. Hoy quiero darle las gracias a todos por haber llegado hasta este día. Han demostrado ser constantes y perseverantes. Realizar los retos me ha permitido a mí disciplinarme con respecto a a emprender, a realizar actividades que en algún momento pudieron costarme y que en el aquí y el ahora tengo la intención, la voluntad y por supuesto siguiendo la inspiración de mi alma. Y me he demostrado que sí puedo y ustedes también han podido realizar el reto. Y le coloco reto porque en la práctica se vuelve un reto diariamente poder cumplir con editarlo, con subirlo al internet, realizando cada día nuestras actividades y poder cumplir con los 21 días. Y ya hemos venido practicando otros retos que igualmente, si es primera vez que me oyes, les invito, si quieren realizar otros retos, que ya previamente en el transcurso del año hicimos, que son el de amor propio, experimentar amor propio, son 30 días. El experimentar la prosperidad del libro de Kei Nowat, ese fue de 90 días. El de automerecimiento que fue de 21 días. El reto de bendiciones de 21 días primera parte y luego el de 9 días parte 2. Y este que estamos cerrando el día de hoy, que es para activar el poder de la gratitud. Cada uno ha llevado una secuencia de crecimiento porque para poder creer que merezco algo, debo primero tener claro lo que es el amor propio, la autoestima. Para poder solicitarle al universo abundancia y prosperidad, debo estar clara de lo que yo me merezco y estar consciente de que el ego en cualquier momento va a hacer que yo desista o va a querer invadir mis pensamientos para que yo desista del camino de las cosas que yo considero que merezco. Por eso establecí, antes de trabajar lo que era la prosperidad, le di prioridad al reconocimiento de mí misma y me funcionó. Entonces, primero trabajamos amor propio, luego automerecimiento, luego prosperidad, luego bendiciones y cerramos con gratitud ya finalizando este año 2020 donde nos ha tocado reinventarnos, pues la vida nos presentó un cambio obligado. O lo haces o lo haces. Y lo que podemos sentir por el año 2020 es gratitud. Y cómo le ofrecemos ese sentimiento de gratitud a lo que nos hizo estar aislados, confinados o confundidos, asustados. Cualquier emoción que pueda haber despertado este 2020 en cada una de las personas que habitamos en este planeta, pues lo que podemos ofrecerle es el perdón. Y lo único que sana nuestros pensamientos limitantes, errados, es ver la vida con otros ojos. De otra manera. Existe otra manera de ver las cosas. El perdón nos da todo lo que nosotros deseamos. Pues cuando nosotros perdonamos, sentimos un alivio, sentimos paz. Y eso nos lleva a sentir gratitud. Y una vez que sentimos gratitud, pues entonces empezamos a manifestar el equilibrio, la alineación de nuestros pensamientos con nuestras acciones, nuestros sentimientos. Es como una alineación. Le aplico el diluyente. Que es el amor. Y ese perdón. Y me va a llevar directamente a experimentar lo que es la gratitud. La gratitud es un estado del ser. Es una forma de experimentar vivir la vida aquí y ahora. Es una manera de ver la vida de manera distinta. Todos los días al despertar le doy las gracias a la vida. Yo sé que ustedes también lo hacen. Lo único que tenemos que evitar es hacer los agradecimientos desde la carencia. Desde la carencia del otro y desde nuestras propias carencias. Y para empoderarnos, a veces podemos utilizar esas comparaciones, pero evitar comparar. Porque puede ser que en un momento del camino puedas sentir que no puedes o que no tienes algo. Y para empoderarte te dices, bueno, gracias Dios mío que tengo este par de zapatos porque hay otros que no lo tienen. Entonces podemos dar las gracias porque tenemos nuestros zapatos sin colocarle la comparación. Lo que tenemos es que, como hemos venido trabajando todos estos días, reconocer que todos tenemos acceso a la abundancia y a la prosperidad. Si nosotros elegimos cambiar nuestra percepción y creer que eso es así, todas las personas pueden o tienen el derecho de manifestar prosperidad y abundancia en su vida. Esa es la verdadera gratitud. Yo extiendo mi gratitud a otros y cuando yo la extiendo, ¿verdad? Un punto de luz ilumina la vida de cada una de las personas independientemente de donde estén. Somos amor y elijo creerlo. ¿De qué manera podemos agradecer? Para poder sentir gratitud, sentirla de verdad. O sea, yo tengo gratitud, pero esa gratitud verdadera debo agradecer por adelantado. Cuando hago mis peticiones o mis agradecimientos por algo que no tengo aún, pero que quiero tenerla y tengo la fe que la voy a tener, no me estoy engañando. Tengo la certeza de que a pesar de que no estoy mirando lo que quiero, voy en dirección a ello porque estoy enfocada. Recuerdo que en donde enfoco mis pensamientos justamente ahí estoy, manifestándome. Entonces, no es actuar y autoengañarse. Es cuestión de fe. Cuando elijo sentir la gratitud verdadera estoy mirando desde otros ojos. No pongo juicio ni pongo interpretación porque esto bloquea. Cuando yo hago la corrección del pensamiento, como dije al principio, sano y desbloqueo y voy camino a la gratitud, a la felicidad. ¿A quién le solicito la ayuda? Yo acostumbro a pedir Espíritu Santo. Le doy las gracias a Dios y le pido a Espíritu Santo que me ayude a mirar las cosas como Él las vería. Entonces, ustedes les pueden pedir a su mentor, a quien ustedes se identifiquen, ya sea Dios, el universo, poder superior, los ángeles, Jesucristo, en quien usted sienta su fe. Y le van a solicitar solamente que los ayude a mirar las cosas de otra manera. Y es así como podemos cambiar la percepción de las cosas. Y empezamos a experimentar paz, amor y equilibrio. Cuando yo, ¿cómo puedo saber yo cuando estoy experimentando gratitud? Cuando miro el pasado o miro la circunstancia presente que me esté molestando, perturbando y siento gratitud por esa situación, desde el corazón. Entonces, he cerrado el ciclo. Esto es importante recordar. Hay muchas personas que dicen, ya yo cerré el ciclo. No, ya yo cerré el ciclo. No, eso es pasado. Cuando se habla desde allí, sabemos que esa vocecita que está hablando allí es la del ego. Cuando yo voy al pasado o a la situación que me está perturbando y siento gratitud hacia la persona o a la situación. Y soy capaz de hablarlo, de ir a ese momento y no expresar el enojo, la rabia. Porque, ¿qué ocurre? Y a veces vamos al pasado y si no se ha superado la situación, se vuelve a vivir la experiencia. Y la persona experimenta la misma rabia, el mismo enojo. Entonces, cuando soy capaz de mirar el pasado, ir allí, referir. Yo siempre digo que el pasado para mí es referencia. Y luego aplico. Lo utilizo como referencia. Y cuando ya está sanada la situación, que me pudo haber molestado en algún momento, entonces, ya sé que estoy en gratitud. Y cuando veo que aún no está, entonces le ofrezco mis azucenas de perdón. A la situación o a la persona. ¿Cuándo se lo ofrezco? Cuando lo veo más allá de la función. Cuando digo, ese fue su nivel de conciencia con el que se comportó en ese momento conmigo. Y por esa razón, yo elijo ver más allá de la forma. Ver el ser que está allí. Mostrándome. O que me mostró. Y que cumplió su función. Y le doy las gracias. Y si soy capaz de reírme de mí misma. En mi comportamiento pasado. O de la situación. Por la actitud o el comportamiento que tuve. Pues maravilloso. Allí puedo decir que se cerró el ciclo. Yo utilizo las cuatro palabras mágicas o sanadoras que son lo siento, perdón, gracias, te amo. Cuando quiero disipar algo que no me agrada. Y siempre digo la que más me resuena. Yo casi siempre utilizo gracias, te amo. Esas dos. Y me sintonizo en la frecuencia de la gratitud. No lo digo de manera mecánica ni automática. Siempre elijo hacerlo desde la parte consciente. Aplicarme a mí. Porque el oponopono no se le hace a la persona. Ni a la situación específicamente. Te lo haces a ti mismo. Y se disipa lo que está pasando. O lo que haya pasado. Cuando entro en conciencia. De que nadie me hace nada. De que no soy víctima de nada. Que yo elegí ese papel en un momento. Y puedo conversar acerca de la situación. Entonces ya habré experimentado lo que es la gratitud. Si aún así pasa el tiempo. Y todavía continúo manifestando enojo. No pasa nada. Llegará el momento en que podré dejar. En que podré soltar la situación. Soltar los apegos. Porque si no lo hago. A veces en la vida nos ocurren cosas. Para despertar. Cosas que nos mueven. Que nos despeinan. Yo a veces digo. Gracias por despeinarme. Mientras tanto me disfruto. El viaje. Y doy las gracias a la vida. Cuando me ha despeinado. Porque de verdad. Me ha hecho ser. La persona que soy. Hoy en día. Cada día mejorándome. Cada día despertando. Entonces. Allí. Cuando te ocurren situaciones. Que te llevan a despertar. Son lo que yo digo. Choques. Choques emocionales. A veces estamos caminando. Y nos hemos tropezado. Y nos hemos aporreado un pie. Y yo a veces digo. Estaba como un modo zombie. Andaba en mis pensamientos. Y no estoy aquí. Cuando ando así. Y no estamos presentes. Entonces. Lo importante es. Que tenemos. 365 días. De este año. Y del que viene. O tuvimos este año. 365 días. Que ya se están acabando. Para darnos inicio. Al 2021. 2021. Y que puedes decidir de nuevo. Que no pasa nada. Que todo lo vas a realizar. Pasito a pasito. Y que si nos equivocamos. Podemos decidir de nuevo. Eso es lo más importante. Y cómo podemos volver a empezar. Bueno. Utilizando frases que te inspiren. Y elegir siempre. Ver la paz. Y si me doy cuenta. Que el día de hoy. Yo me desperté. En alegría. Y en el transcurso del día. Pierdo mi estado de paz. Inmediatamente. Voy a revisar. Por qué. Voy a ver. Oye. En qué momento del día. Yo me enojé así. Qué me pasó. Qué me ocurrió. Y cuando me doy cuenta. Libero. Suelto. Y avanzo. Tenemos que aprender. A ser más compasivos. Con nosotros mismos. Siempre va a ser una elección. De nosotros. Regularnos. Expresar. Cómo nos sentimos. Y al nosotros regularnos. Pues volvemos nuevamente. Al estado de gratitud. Todo lo que nos ocurre. Es parte de la interpretación. Revísate. Date cuenta. Cuando estás molesto. Cuando. Estás enojado. O estás. Triste. Qué estabas pensando. Que te llevó a ese momento. O qué ocurrió. Que te hizo. Sentirte así. Y te darás cuenta. Que cuando lo estás expresando. Fue una interpretación. De cómo tú ves las cosas. O cómo vemos las cosas. Y más allá de eso. Es una proyección. De tú. De lo que tú piensas. Estás proyectando afuera. En el otro. Lo que está en tus pensamientos. Ajusta tus pensamientos. Y todo se ajustará. Porque si no lo estuvieras mirando. Es porque no está. En ti. Tú ves afuera. Lo que tú conoces. Es como el código de comunicación. Estás dando la interpretación. A lo que estás mirando afuera. Ya sea una pelea. Ya sea. Una conversación. Ya sea. Un comportamiento. De alguna persona. De tus afectos. La situación que sea. Le estás dando. La interpretación. Todo va a depender. De la óptica. Como lo mires. Así que el llamado. Para activar el poder de la gratitud. Es cambiarse los lentes. Definitivamente. El cambio empieza por uno. El cambio empieza por ti. El cambio empieza por mí. Y si nos mantenemos enfocados. En una frecuencia. De negatividad. Nuestros pensamientos negativos. Se unen con el colectivo inconsciente. Y entonces estaremos proyectando. La película de terror. Que es lo que está pasando ahorita. Que unos estamos. Trabajando lo positivo. El optimismo. El reinventarnos. El generar cambios. Y otros. Están desde el temor. Desde el temor. Entonces empieza. A proyectarse la película. Una película. Que quien la está creando en la mente. El ego. Porque el ego. Lo ve. Y lo afirma. Y necesita la aseveración. De las cosas. Para decirte. Yo te lo dije. Que era así. Y luego el ego. Lo proyecta. Que es la película. Y se une todo eso. Al inconsciente colectivo. ¿En qué consiste? El perdonar. Perdonar. Perdonar es ver al otro. Con los ojos de hoy. Avancemos. Elijamos estar en paz. Solo así. Llegaremos a sentir. Una verdadera gratitud. Todos los días. Estamos cocreando. Vayamos de la mano. De nuestra guía espiritual. En mi caso. De la mano del Espíritu Santo. Desde la visión. De un punto de vista. Un curso de milagro. Que es. El Espíritu Santo es. El código. Que me permite. Comunicarme. Directamente con Dios. Y me acompaña. Y me ayuda a mirar. Siempre las cosas. De otra manera. Elijo ver el bien. Siempre elijo ver el bien. Gracias. Gracias. Gracias.